Música Estamos en el mundo final de Super Mario Tu pesadilla terminará pronto, pero... Por favor, no seas Six, no me dejes caer No te dejaré caer En fin, vamos a... aquí Espera, 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 espera Antes de empezar, déjame refrescar, control Saltas, torres Y ya, no te hace falta más A ver, cuidado Ahora Estos no mueren, solo se debilitan Y con la ahí pegas, ¿no? Sí No, no, déjalo, déjalo ahí Espera, aquí arriba había algo Es que aquí arriba había algo, creo, sí Me quedo Sí, quédate, pero cuidado con el... Bah, solo era me dedicas Bueno A ver, que bajo Shhh, asqueroso Espera Ahora Tranquilo, tranquilo, todo está bien A ver ¿Vienes? Sí Perdón por cogerte Es que... Espera, voy a ir hacia la izquierda, ¿vale? Yo a la derecha No, porque si no nos pondrán burbuja uno Vale O me esperas aquí o vienes conmigo Espérame Te espero Es que las monedas nos vendrán bien más que nada porque aquí gastamos vidas como... Lerdos, no intentes hacer eso que eso solo lo hago yo porque si quieres... Ya, ya Cruza si quieres y luego voy yo Espérame ahí que ahora voy yo Sí, pero me están tirando fueguitos, ¿eh? ¿Verdad? No, no me da No te da y no me caigo yo No me da de casualidad, espera, ¿eh? Voy Bien, a la izquierda hay una estrella, espera Que voy yo Venga Voy a saltar Dale a ver por si acaso me caigo Voy a saltar a lo bruto Bueno, no Me ha acobardado Vale Déjate que te vendrá mi bruto ahora Eso es Vale Espera, cuidado Ahora en cuanto se quiten cruzamos Ahora Talpo Vale, ven, ven, ven Deja, deja eso, deja eso, deja eso Nada, me dio Será guarro Bueno, no pasa nada Con la farandula Sí, no, aquí da igual Eso solo es cuando eres chiquito Espera, para atrás Sí, seguro que para atrás Me ha saltado la cabeza Perdón No, me has saltado tú debajo Los cojones Que mira que pequeña soy Ahora Me has saltado tú debajo Si no, no Yo ya estaba en el aire Bueno, no pasa nada Que me caigo Mátalos y tal Sí, no Es que no veo bien Perdón Perdón Suéltate Suéltate tú que sabes Espera que voy a trepar por aquí para arriba Que hay un Que es para una estrella Ve tú Pulso Y le das Cógelas Eso es Trabajo en equipo Cuidado Cuidado Tranquilo Tranquilo Que esto es calcular No pasa nada ¿Ves? Sí, sí, sí Cuidado que esos caen Una Dos Ya Bueno, que yo puedo pasar así Porque si no Estamos aviao Oye, yo cuando me has dicho ya Yo he cruzado Oye, por eso Sea lo que sea Eso no es Un superpoder ¿Por qué te crees que estoy matándolos a todos? Vale Eh Voy para allá con una loca Vale, ahí hubo una estrella Y voy yo a por ella ¿Vas? No, es que se caen Ya voy yo Ven, corre Ah, mierda Y encima por mirar para ti No, no, no Me caigo Me caigo No pasa nada No pasa nada Perdón No pasa nada Coño No te hagas tu sujeto aquí No, ya, ya, ya Porque lo que es la muerte Ah, vale Que venías justo conmigo No pasa nada Eh Paso mil De las monedas Te vas a morir Que me da igual Ahora Aquí ya sé que me da igual La corona Y me da igual todo Solo quiero pasar De verdad te lo digo Solo quiero pasar Ah ¿Qué pasa? Que me has dado con todo el nudo Y yo en el medio Ah ¿Gomen? O sea, es que en este mundo Me la sude totalmente todo Solo quiero pasarlo Ala Te tapo los cofres Sí, no Voy a por Vale Hay una traga perras Y Toads no tenemos Creo No, por aquí no A ver ¿Me dejas a mí? A ver si me sale lo de las siete vidas Para algo que se me da bien Para algo que se me da bien Dependiendo los que tuviéramos antes Derecho a izquierda Eh, este es de Nessie Bueno, no sé si se llama Nessie Pero me da igual Plessy Plessy, eso Vamos a Plessy Que es la risa Vamos a las plays Las dunas de Plessy Tú controlas, yo controlo Que seguro que saldrá bien ¿Qué? ¿Qué podrías salir mal? Ah, ahora vamos por arena Fantastabuloso ¿A dónde vas? ¿A qué te gusta? Arriba Arriba No sé, da igual Lo que importa es pasar De verdad Plessy no ve No estoy saltando No No pasa nada No pasa nada No pasa nada No se pasa a Vilegola Que hay que ser educado Y saludar ¡Socorro! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Loco! ¡Salta! ¡Gran turismo! ¿Qué te crees? ¿Que esto es Nessie for Speed? Sí Darle al Nitro todo el rato Hemos pasado Sin bajas Ya es mucho, eh Adiós Plessy Hermosa Sí, no vaya a haber algo por aquí No veo nada ¡Mira! ¡Cógela, cógela Que eres pequeño! ¡Ya, ya! ¿Qué te crees que hago? Pues dar vueltas Perdón, perdón, perdón Estoy explorando Permíteme hacer la exploración Vale Oh, una moneda Venga, vamos al otro lado Va Un gato o algo No sé ¿Ha subido al otro? No Vale, es que pensaba que ibas tú Y no he ido yo Pues no había nada Así que da igual Hombre, había un... Una seta, sí Ah, sí Siempre va el culazo Salto bomba con el de atrás No lloré No lloré Ah, 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 ah En el bouser de arena estaba la estrella Sí, estoy yo como parrón por bousers de arena ahora Sí, esta la facilita, la verdad Para estar en el punto en el que estamos Bueno, a ver, si necesitamos dos estrellas Ya sabemos donde hay Espero no tener que volver a por estrellas Sinceramente No, pero es... Me refiero, si te falta alguna Aquí sabemos que hay Venga, vamos a ver los engranajes maravillosos este Vamos a ver ¿Cómo que haces por la corona, coño? Para una vez que la consigo ¡Galletas! Cuidado Cuidado y me empuja ¡Que yo no te he empujado! Yo he estado saltando ¿Cómo te voy a empujar? Abajo hay algo Espera que no hay Vale, por ahí es para subir Y por la derecha Para subir también Pues algo ¡Gracias! De nada Teniendo en cuenta Soy tontísima, chacho Perdón Oye, ¿y si te haces burbuja? Déjame a mí Que llevo el boomerang Es lo que te iba a decir Que teniendo en cuenta Que el boomerang lo llevo yo Joseto He encontrado Cuatro Tabletas de ¡Ay, mierda! Me mato Calcule mal O sea El peor enemigo Es mi vista Que no veo una mierda ¿Vas o voy? Voy Me esperas Gracias A ver En el al campo He encontrado yo Y además Voy a ir a ese al campo Cuando quiera Porque tenían como Cinco o seis cajas Sube tú Sí, ya voy Pero como se mete rápido Ahí abajo he visto algo Los phalanx estos Mira Ahí lo tienes Muy bueno Es que había un phalanx De estos que traía un boomerang Espera Que lo intento coger yo Sí, ya Yo me he matado Egen No eres el que estaba Pepe Eras tú ¿Por qué no me haces burbuja O me matas ya Por favor? No, no, no No sin mi corona Yo dejaría de hacer el bobo Sí Voy a cogerme Socorro Salta ya Espérame 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 Que ahora vengo Pilla la seta que hay Si acaso Oye Escucha Abajo Baja conmigo Baja aquí abajo Conmigo Cuando no haya Mucho Eh, no he pillado LOL Vale Vamos a subir por la tubería Sube por la tubería Porque llevaba algo Ah, te suelta aquí ahora Te suelta arriba Espera, déjame Que se acabaran los problemas Aquí Gracias Oh, qué placer De verdad ¿Por qué te me subes encima? Ahí abajo también hay algo Mierda He caído en él No, no, no pasa nada Eso es por una estrella Perdón Te he agarrado Me ha matado La pillé Perfecto Y he perdido la corona Y yo me he perdido a mí misma O sea, he perdido el boomerang Y he perdido todo Pero me he caído Me he matado Se ha matado Peach Tú primera Porque te recuerdo Que tú no eres el único Que no ha dormido una mierda Esta noche Que sal Cuida, cuida No te preocupes No Me ha matado Por eso te decía Que no te preocuparas Pero si es que estaba Me había pillado ya Que yo te llevaba Mira, ahí había una estrella Nos estamos dejando todo Pero me da igual En el Carrefour y en el Hipercore Está la línea Ahí de que tiene que haber Youngly Pero nunca hay Youngly A todo esto, Mark ¿Tú qué coño hacías A las 4 de la mañana Despierto hablándome? Pues darte conversación Encima no te quejes O sea, que tú tenías Pobrecito Que tú tenías que trabajar Corazón Estaba viciando a él eso Ya, me imagino Que estaría viciando a leso Venga, vamos tú Para el Tren del High Ah, vale Este seguramente avanzará No, esta va a avanzar Seguramente no Esta va a avanzar Todos a bordo del Tren del High Mira que ratones Eso es para mí Vale Mierda No, joder Mal veo Yo también veo de culo A ver Suelta la B Los pollos Corre Me han matado Esos hay que empujarlos O pasar de ellos Opto por pasar de ellos Me he muerto No me extraña Hay renacuajos aquí Quiero darle el poll No puedo No puedo Tristarrar Lo que yo no estoy Y no puedo No puedo Eh, ¿por qué no me deja entrar? Uh He salido De casualidad Pero déjame salir Que no me deja salir Ahí hay un señor Que tira fuego Ahí había una estrella Eh, ¿ya? ¿Estamos? Sí, entra Entra Y ya me llevará Sí, sí, por eso ¡Bum, bum! ¿Y a ti cómo te paco? Sartándolo en la cabeza Tiene espejismos La verdadera es la de Shuriken rosa Vale No Al fondo Sí, pero me ha dado Con el Shuriken en la cara Porque veo mal Ahí está Ay, le iba a dar Ya, pero le he dado yo Si te paro me espero No estamos para competir Ahora mismo Pilla monedas Pilla monedas Pilla monedas Pilla monedas Que tenemos 96 ya Me suelte usted Todo el día metiendo mano Pilla monedas Que tenemos 96 Tu Juanab Tu Juanab Y mis 10.000 Son 10.000 Son 10.000 Venga ¿De dónde coño es eso? Que todo el mundo lo decimos Bueno, no me acuerdo De algún anuncio seguro ¿Qué más pedo dirías de ti? Tranquilo No, no En este mundo ya no hay competitividad que valga, eh Sí, no, no, no No me ofendes Soy consciente El peor enemigo es mi vista O sea, ni Bowser Ni, no El peor enemigo es mi vista No hay una mía Se ve fatal No tengo nada de visión espacial Tu, tu, tu Tu vista No tengo nada de visión espacial Es horrible Es terrible en verdad Derecho Derecho Izquierda ¿Qué es? Vete al agua ¿Aquí al agua? ¿Qué es de Plessy? No, no es de Plessy Es de sufrir En el agua ¿Qué es? ¿Está Plessy? A la deriva Entre las mareas ¿Está Plessy? Está Plessy En la parte de arriba Sí, pues No No caeré Cuidado que rena cuajos Anda Déjate del tonto ¿Y cómo se baja? Ah, sí Haciéndose autobomba Por ejemplo Si es que baja el agua Y sube Ya, pero Eso es para débiles A ver Que aquí seguro que hay Un buen dinero A ver Cuidado, espera Cuando venga A la derecha Cuando suba O sea Cuando baja el agua Y con cuidado De no pincharte Y de no pincharme a mí A ser posible He intentado no pincharme Pilla la estrella ¡Qué majo eres, eh! Yo el que me ha salido delante Quiero pillar eso A ver Bueno, pues No, no Hay que ir Bueno, ahora he aprendido A hacer el salto de pared Y ya ¿Y ahora qué? Guapo Espera Que yo no tengo gato Yo tengo que subir con esto Te espero Ahí hay una estrella Ven ¿Dónde? Ahí Vale No ves el resp... Tienes que ir tú que tienes gato Vale ¿Ande vas? Déjame un segundo, por favor No, no, no hace falta que cojas carrerilla Tú, pete Y trepa Y ya está Excelente Excelente Es que yo necesito coger carrerilla Si no, no me siento confidente Hombre, sí que estaba Te dije que estaba la Plessy Espera, te voy a ver que va Bueno Te dije que estaba la Plessy Swiss Tío, somos pepegas con la Plessy Que da gusto, eh Bueno Pues para lo que había de Plessy ¿Dónde tú vas? Ven para acá Tú por la derecha Yo por la izquierda No te metas en mi camino Y no me meteré en el tuyo ¿Vale? 3, 2, 1, ya ¡Ahhh! ¿Qué haces, macho? Que no me he dado cuenta De que el suelo se iba a tomar por bleta ¡No, no era el suelo! O sea No me he dado cuenta De que De que debajo de eso No había nada Voy yo al fondo Tú por los de acá, ¿vale? No, pasa tú Y luego ya paso yo Pasa Que nadie me pregunte Cómo estoy sobreviviendo Esto, por favor Arriba Sube tú Arriba ¿Qué hay algo? Ah, no Que yo también soy gato Ahora Es que hay una nube Algún sitio nos llevará Gracias, Kai ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo? Digo, como no la coja cobra Ahora no tendré gato Ah, sí, sí que tengo gato ¿Pero qué he hecho yo? Si yo no te he hecho nada No te tengo gato Por saco, tío De verdad Solo quiero pasar Besis de Plesis Pero si es que yo no me he dado cuenta De que es Sí que has hecho Pero sin querer Eso es correcto Bueno, me has ganado O sea, yo solamente He tirado pa'lante He saltado en el muelle ¿Cómo se hace? Coño, pero esas son de tirar pa'lante Corriendo, ¿no? Sí, bueno Pues ya está Yo he tirado pa'lante corriendo Ah, me quiero pegarle Ah, una casa de bus Vete, vete a la estrago Sí, pero espera Que voy primero al Toad Elige sabiamente Tú eres el de la suerte Yo soy la del ritmo No has elegido sabiamente Pero bueno It's something No dejaré que le pegues a Toad Vaya, hombre Tengo que hacer todo el camino Claro que tienes que hacer todo el camino Voy yo Sí, por supuesto Tú eres la buena Pero si es que lo dice la música Pam No se vengan bien los juegos de ritmo Sí, porque siempre elijo el mismo golpe para saltar El mismo golpe de ritmo Porque es el más simple Por aquí ya hemos hecho todo Sí, todo para arriba Para arriba y para la izquierda Sí, primero esta de la izquierda Luego tenemos una casa de esas de fantasmas Que tanto te gustan Con el miedo que te dan los boosts Si los mires No te siguen Vale, esto se va viendo el camino A medida que caminamos Maravilloso Si me recomiendas bumerán Por algo sé Ven, ven conmigo Ven conmigo Cuidado que la roca picuda cae Creo que tenemos que ir juntos No sé, si no Aquí, salta Mira Vámonos Corre No me veo Me he caído Me he caído No No Solo tenías una cosa que hacer Pero si es que se me ha quedado ahí You only have one job ¿Dónde vas? Vale Hasta luego Que te vaya muy bien La vida Ven Ahora me he caído el bumerán Listo Tres, dos, uno Ya Bueno, da igual Ya te cojo Si quieres un trabajo bien hecho Hazlo tú misma Pero puedes dejar de coger Que no No puedo dejar de cogerte Porque Tocame No, nos quedó uno Es que nos hubiesen dado una vida Creo Me pudo la presión Ya voy Socorro mamá Por favor Mantente viva Ahí en medio estás segura Uno tiene que coger la estrella Le dan por culo a la estrella Pero bien fuerte Ya Que no Que paso, tío Cae, que te mata Que ya Que yo estaba esperando a mi moverá A ver A ver Quieto Cuidado Si ves unas con orejas Ojo Porque te siguen ¿Vale? ¿Cómo sé si llevan orejas? Pues si las tienen Las llevan No las tienen Culo Ese tiene orejas ¿Lo viste? No Aquí hay algo Ah, vale Sí Ya voy yo Tranquilo Tranquilo Si solo no sé yo Perdón No Para No No Lo siento Pero es que si me paro a mirar Me van a matar No corras ¿Vale? No le des al botón de correr Porque así te estoy agarrando yo todo el rato Sin querer Mierda Ahí puede haber algo ¿Lo intento o pasando? Sí Vamos a intentarlo Ah, mira Aquí hay pasarela Aquí hay pasarela ¡No! Cae O sea, disparé el boomerang Pero estabas cerca Y en vez de disparar el boomerang Te cogí Además, si el golpe me lo he llevado yo Ya, pero cuantos más golpes tengamos los dos, mejor Ya Déjame delante Que tengo el boomerang Ya, es que sabes que por detrás también vienen, ¿no? Mierda Bueno, pues ya A la aventura Son de los tu Miami Llego, 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 llego Y yo Si las tienen, las llevan No sé ni a qué me refería ¿Qué he dicho? Las orejas Claro, a ver, joder ¿Cómo sé si tienen orejas? Porque si las tienen, las tienen y ya está Como lo sé por mirando Con los ojos Y es que sé Pero es que Si llevan orejas Pero orejas de qué tipo Podrían ser orejas ¿De gato? Orejas de gato Orejas humanas así bien grandes Orejas de conejo Da igual orejas Vamos, creo que eso es No sé si es No, no es Capitán Toad Esto es de tiras Creo O de no sé qué No, esto es un sello Y ya está Ay ¿Ese es un sello? ¿Eso es un sello?